¡Suscríbete al canal! 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 por la agonía de coger las cosas voy a ver que lo tiene la música, en estos momentos es Vibrofx un gran juego lo veo para nuestra vamos a ver hasta donde llegamos aquí, aquí hay algo? no, hay aquí encima va, un poco más aquí viene ya Vampirin que nos ha dado nos enviamos vida pronto porque estamos en las últimas así que se enrolla, nos da un rayo que matar a los enemigos en pantalla y para compensar nos pilla vamos a ver que aquí pasamos la pantalla pasamos a otro subnivel dentro de la primera pantalla vamos a ver estos son puntos ahí nos han matado pues nos han quitado las armas aquí nos da tiempo, seguimos así al llegar vamos vamos esto es lo que decía de apurar al máximo el salto pero es que me llega no será por ahí me quedo tonto, lo tonto nos vamos a matar otra vida No, no llega Desde aquí, otra vida al saco Así es de aquí Ah, vale Quiero por aquí Bueno, no pasa nada No recuerdo mal el enemigo Era un dragón Bueno, aquí tenemos Mejorado Puntos y tiempo Y por el hinox Yo recuerdo que no me acuerdo del camino Me acuerdo que había una Es que era el dragón Tres cositas Estos anillos son muy parecidos a los del Black Tiger Que comentaban Que quisieran Tener refirrafes por plagio Este ataque es igual Bueno, a ver por dónde es Te voy a ir Ahora echaremos un vistazo a la segunda parte del juego Acabemos esto, no lo haremos El ritmo que llevamos para acabar la regular Vale, lo he hecho Vale, lo he hecho Que por aquí Bueno, no vamos No, lastimamos la vida Vale Que huevos Bueno, aquí nos ha liquidado la primera parte Vamos a echar un vistazo a la segunda Bueno, y aquí Aquí estamos ya con la segunda parte Vamos a cargarla Segundo Ahora Un comillas están dos Villas infinitas No Igual Como en todos los juegos de Dynamic Es lo mismo Vamos a cargarla En la pantalla de carga Todo igual Código de acceso No se me olvida 01020304 Efectivamente Ya digo que aunque hayamos manqueado Este juego me lo acabé Pausa Vercap, por ejemplo Inicio Intro Quiero transportarse Espacio Subir Bajar No me acuerdo lo que he puesto Pausa Inicio Vale Y ahora Desreportarse Subir Bajar Ahora sí En algún departamento No me acuerdo Veis Es muy colorido Los gráficos Impresionantes Esto apenas me acuerdo Los demonios aquí No recuerdo muy bien Que había que hacer En esta parte Vale Hostia Y que gráficamente Esta en la parte Luce Muy muy bien Una carga gráfica Bastante grande Pero no recuerdo No recuerdo muy bien Que había que hacer Exactamente No recuerdo muy bien Que había que hacer Exactamente Que duro Nos matáis Explotamos Tu misión Has fracasado Y Satan Ha ganado Bueno La segunda parte Ya digo Es que no recuerdo Muy bien Que Me terminó La primera parte Y esta no No se No caigo Pues nada Pues hasta aquí Hemos llegado A ver Que ya digamos Un digno sustituto Al Black Tiger Por lo menos Esa es su primera parte Y Y el juego Me gusta Me gusta más la primera parte Que la segunda Más bien Porque la segunda Es que no No termino de entender Muy bien Que hay que hacer Y nada Pues hasta aquí Vamos a llegar Esto ha sido todo Por hoy Si os ha gustado El vídeo Ya sabéis Suscribíos Dale un like Y comentad Lo que os apetezca Un saludo para todos Nos vemos